Este lunes empezó la audiencia de solicitud de 36 meses de prisión preventiva para el ex gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, su hijo Iván Bogarín Urmachea, el ex asesor Weniger Cerón Angulo, el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de San Martín, César Panduro Ruiz, los ex trabajadores de la gerencia de infraestructura, José Arocotrina y Cayo Flores Macedo, y el empresario Omar Arias Paima, el novedo despacho transitorio de la Fiscalía Subprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es el encargado de fundamentar los delitos en los que estarían involucrados los investigados. Habrían direccionado procesos de selección por más de 300 millones a empresas afines a los funcionarios. ¿Esto qué significa? En estos hechos 5 y 6 y 7 se acredita la participación del señor César Panduro, el señor Cayo Flores, conjuntamente con el señor Paolo Delgado, que es el que se encarga de captar a los empresarios para hacerles ganar la licitación. Sobre ese punto, señor juez, dentro de la organización criminal, es clave la función del señor César Panduro Ruiz, porque es jefe del área usuaria, es jefe de infraestructura, es el que puede facilitar los procesos para que se hagan los candados, conforme hemos visto, que ha señalado el colaborador 05, y se ve claramente en el cuadro donde se mencionan todos los peajes de las licitaciones. Por ese punto, señor juez, el informe policial 574 ya nos da un dato relevante, nos indica que de estos siete procesos se está viendo 310 millones de soles. Este dato relevante, señor juez, permite inferir las cantidades de defraudación económica que ha habido, conforme lo señala la estrategia o método que trabajaba la organización criminal, era de un 8% del costo total de la obra y 20% por servicios de consultoría y supervisión. También advertimos, señor juez, que en el presente caso, el señor César Ámbeli Delgado, hermano de Paolo Delgado, ha reconocido que ha pagado una coima en su declaración. El fiscal solicitó que debido a los delitos cometidos en apariencia, Pedro Bogarín podría ser hasta de 30 años de pena de cárcel, que era fundamental la prisión preventiva, debido a que no tenía arraigo natural. Pero tenemos que basarnos respecto a la pena, a la gravedad de la pena. Estamos citando todos los hechos donde se encuentra incluido el señor Pedro Bogarín Vargas, por lo tanto determinamos que la pena va a ser mayor de 30 años, entonces existe un alto grado de peligro de fuga respecto a la pena. Respecto al arraigo, señor juez, tenemos en cuenta que el señor tiene múltiples domicilios, según su reniegue está en el distrito de Tocache, esto se acredita con el informe 657-2022, elemento de comisión número 15. También nos mencionan que en el lugar no radica el señor, el señor está radicando en Moyo Bamba. Tenemos la declaración del imputado donde señala que el señor, su domicilio es en la ciudad de Tocache. Él ha sido intervenido en su domicilio en Girón, Reyes Guerra, en el distrito de Moyo Bamba de San Martín. En este punto, señor juez, acá quiero detenerme con respecto a hablar sobre el arraigo. Avertimos que el señor Pedro Bogarín ha ingresado al domicilio de José Galvez 152 Morales, en el vehículo AJK 540. Esto se desprende del informe 574. En este domicilio, según las investigaciones hechas por Dijemín, vive su hijo Iván Bogarín. Pero, ¿cuál es el detalle de este domicilio, doctor? Este domicilio está a nombre del probador de las casas, uno de los proveedores. Es decir, no tenemos un nexo legal como el señor vive ahí. Este dato nos permite incidir que tiene posibilidad de, así como en este domicilio tal vez radica en otro domicilio donde no esté debidamente acreditado. Tenemos, señor juez, el aspecto del movimiento migratorio del señor, donde vemos que tiene múltiples salidas del país. Esto está acreditado, señor juez, con el oficio 1029, elemento de convicción número 50. Es decir, señor juez, tenemos en cuenta que se tiene que evaluar que el señor tiene toda una estructura y tiene todas las posibilidades de salir y poder evadir la justicia. Si bien es cierto, señor, advertimos que él presenta arraigo de los escritos que ha presentado, múltiples domicilios, pero advertimos que está ingresando a un domicilio, señor juez, que pertenece a un proveedor, que es a la proveedora de las casas. Entonces, este acto adjetivo, señor juez, nos permite inferir que no tiene un arraigo de calidad en el presente caso. Señor juez, respecto al punto de magnitud del daño causado, de ausencia de una voluntad, del voluntario, del imputado, para repararlo. Advertimos, señor juez, que hemos presentado el informe 574-2022, elemento de convicción número 14, donde se recomienda realizar una pericia contable y se determina, señor juez, las siete obras que son materia del presente proceso, excepto la del SAUCE, que son obras que el valor referencial son 11 millones, 171 mil soles, 2 millones, 211 mil soles, 3 millones, 35 millones, todo en total, señor juez, y la licitación última del SAUCE, la número 7, que es 256 millones, señor juez. En total son 310 millones de las obras que se han intervenido. Esto nos desnota la gravedad de la pena, señor juez, que ha incurrido la organización criminal. El fiscal habló de los niveles de corrupción en el cual estarían involucrados el exgobernador y su hijo y funcionarios. Tenemos, señor juez, que el señor es el que encabeza la organización, tenemos el segundo nivel, donde se encuentra su hijo, se encuentra también el señor César Panduro Ruiz, el encargado de infraestructura, el señor Wenninger Cerrón Angulo, el encargado de logística, y también se encuentra el señor Francisco V del Águila, como gerente municipal. Dentro del tercer nivel, señor juez, advierte la calidad de empresarios, otro tipo de funcionarios que son como lobistas. También aparece el señor Cayo, que trabaja para el señor Anduro. Tenemos en el cuarto nivel las personas que estarían lavando el dinero, y en el quinto nivel los empresarios, los que incluso algunos actúan como empresas de fachada. Tenemos el informe 668, donde se nos indica, señor juez, que por una fuente desconocida, existe el peligro de los que señores, conjuntamente con el señor John Sander, Alegría Angulo, estén agenciándose diferentes medios, preparándose para poder salir del país. Esto se encuentra, señor juez, en el informe 668-2022, de obra fojas 2528 al 2530, elemento de comisión número 51. Señor juez, un aspecto que nos ayuda para determinar... El anterior, doctor, no lo entiendo. Dice que están agenciándose para salir del país, o están... Sí, señor juez, ahí está justo... ¿Cuál es el dato concreto? El dato concreto es el informe 668. Señala, amigo, el motivo de la presente es para informar que el gobernador Pedro Bogarín Vargas, así como mismo su hijo Iván Bogarín, y su mano derecha, John Sander, Alegría Angulo, están agenciándose diferentes medios, y preparándose para poder salir del país, al terminar su gobierno, para poder evadir su presunta responsabilidad en actos ilícitos y enriquecimiento. Ese es el dato concreto. ¿Quién dice eso? Eso lo señala el informe 668 de la PNP de Irgocor. ¿Pero quién lo señala? Fuente de inteligencia, doctor. Fuente desconocida. Fuente desconocida. ¿Qué dato corrobó por eso? Al momento de la intervención, señor juez, hemos encontrado casi todo, respecto a la casa del señor, todos los bienes totalmente movidos como para una mudanza. Hemos encontrado incluso láctos. Eso se puede corroborar, señor juez, del acta en los hallazgos de allanamiento. Cuando les mencionamos a los señores, nos indicaban de que ellos estaban preparándose para salir porque iban a dejar o culminar el proceso de gestión. Pero nosotros hemos intervenido el día 21, es decir, 10 días antes de que termine la gestión. Señor juez, con respecto a la organización criminal, acá es clave. El día de ayer se nos ha estado mencionando varios aspectos sobre que no se precisa nada de la organización criminal. Acá tenemos, señor juez, lo que señala el colaborador número uno, quien habla exclusivamente, señor juez, de la obra que se va a suscitar. Y él indica, el gobernador regional de San Martín, es Pedro Barín, alias doctor, para el cual se precisa que Wilson Ugarte es su colaborador de campaña. La apoya en sugerir funciones para su gestión. Esta organización se encarga del cobro de coimas para ganar procesos de selección, mantener los contratos y pagos de valorizaciones, para lo cual se apoya en su hijo, Iván Antonio Bogarino Machea, número dos, quien no es funcionario. Quien se encarga del cobro de todas las coimas, escoge proveedores, coloca funcionarios, para la cual acopia el dinero en Lima y Tarapoto. Iván se hospeda en el Hotel Cielo Tarapoto, cuyo dueño es Saúl López Guzmán. También indica, señor juez, que para recabar el dinero, el señor Panduro Ruiz les apoya, que es el gerente de infraestructura. También el señor José Aro Cotrina, el señor Cayo Flárez Maceda y el señor Wilson Ugartes. También indica que esta organización estaría a cargo también del señor Wenninger, César Angulo, Wenninger, encargado del área de relaciones públicas y comunicaciones. Actualmente no trabaja en el gobierno regional, pero viene manejando las excepciones y servicios. Actúa bajo la sombra del gobierno regional. El juez a cargo de encontrar fundado el requerimiento es el titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, magistrado que envió a prisión a Ollantumala, a Din Heredia, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, este miércoles a las 10 de la mañana. Concepción Carhuancho decidirá. La suerte de los investigados por los delitos de organización criminal y colusión agravada por los próximos tres años en tanto dure la compleja investigación.